Hey que onda a todos, Jorge Río aquí El día de hoy voy a responder sus preguntas que me han hecho durante varios años Sobre que equipo uso, como grabo mis drum covers, que batería tengo Todas las preguntas las voy a responder en este video Cabe aclarar que yo no soy ingeniero en audio, productor musical Y todo lo que sé es porque lo he hecho a base de prueba y error De ver videos, de ver que me funciona, que no me funciona De preguntarle a conocidos, amigos Entonces espero que les sirva mucho Todo esto que van a ver lo he conseguido a base de tiempo Lo he mejorado con el tiempo, no crean que lo compré todo así Ojalá si ustedes pueden comprarse todo de golpe, pues que mejor Pero voy a también decir que es lo mínimo que necesitan para empezar a hacer sus videos No necesitan equipo tan costoso, entonces pues comencemos Número uno, necesitamos un lugar, un cuarto para poder estudiar nuestro instrumento Sabemos que hace mucho ruido, que puede molestar a nuestros familiares, a los vecinos Entonces lo ideal sería tener un lugar aislado Ahora, yo cuando empezaba no tenía más que mi cuartito chiquito Ni siquiera sabía nada sobre aislar cuartos Ahora tengo la fortuna de poder haber aislado un cuarto y no molestar a nadie Entonces, número uno, un lugar en el cual no molestemos a nadie Y podamos estudiar el tiempo necesario, que no nos sintamos incómodos al hacer nuestros videos Número dos, necesitamos una batería Sé que soy muy estúpido, pero es muy importante decirlo Porque no necesitamos la batería más cara del mercado No necesitamos los platillos súper caros de la marca tal Podemos empezar con nuestra primera batería Tal como yo empecé, me grababa con una batería china Con los platillos de latón No tenían sonido, nada, pero ya estaba empezando a hacer algo Entonces, la batería que tengan puede funcionar Los platillos que tengan funcionan Si ustedes pueden comprarse una batería de alta gama, pues muchísimo mejor Si no, podemos empezar con nuestra batería actual Para aquellos que me preguntan con qué batería grabo Solía grabar con una Tama Silver Star Y ahora tuve la fortuna de poderme comprar la Tama Star Classic Walnut Birch Que salió este año La verdad, sí se siente un upgrade Sí mejora mucho el sonido Tiene buenos parches Y eso es lo que actualmente uso Número tres, necesitamos nuestros micrófonos Yo tengo un paquete de micrófonos audio técnica Que constan de tres micrófonos para toms o tarola Uno para nuestro bombo Y dos overheads Luego de eso yo conseguí dos SM57 para mi tarola Y uso otro para el tom de piso Ya que no cuento con otro de los de audio técnica para mi, para tambor Este micrófono también lo uso a veces para poner otra tarola A veces uso dos tarolas A veces pongo otra tarola aquí Depende de lo que esté tocando Pero bueno, eso es lo que yo uso Lo ideal sería que ustedes puedan manipular bien el sonido de sus tambores A lo que me refiero es que cada tambor individual tenga su micrófono Si ustedes ahorita no pueden permitirse tener todos los micrófonos Empiecen con un micrófono Empiecen con dos Empiecen con cuatro Pero empiecen porque es muy importante dar ese paso Ya que nos sirve mucho grabarnos y aprender a vernos Que es muy importante también en esto de lo que es la batería Y no se les olvide comprar los cables Cuando vayan a comprar sus micrófonos necesitamos cables XLR o Canon Y bueno, estos micrófonos van conectados a nuestro paso número 4 Van conectados a nuestra interfaz de sonido En este caso yo tengo la Focusrite Scarlett 18 y 20 Esta interfaz te permite grabar en multitrack Eso quiere decir que todos los tambores La tarola y los overheads Van a grabar en una onda de audio independiente Lo cual nos va a ayudar a ser más proficiente Y tener mejor control de lo que podemos editar sobre cada canal Otra alternativa que tienen más económica es Comprar una mezcladora Por ejemplo, yo tenía una Behringer Scenics USB No me acuerdo el modelo exacto Pero esta era más económica Y me dejaba grabar drum covers decentes Pero todo me salía en una sola onda de audio No tenía forma de manipularla después de haber grabado Todo lo tenía que hacer antes moviendo los potenciadores Y haciendo pruebas Y era más complejo Y a veces no me gustaba el resultado Pero tenía que hacerlo de esa forma Recuerden que lo ideal sería tener mínimo Una de 8 canales preamplificados Pero si ustedes no pueden conseguir algo así Ya ahorita Pueden empezar con una de 2 Con una de 4 Así como los micros no necesitan empezar ya con todos Si no pueden Pero empiecen con algo Les va a servir mucho de todas formas Faso número 6 Sería tener una buena laptop O una buena computadora ¿A qué me refiero? Que corra rápido los programas Que tenga buen espacio Que tenga 8 GB de RAM mínimo Si pueden conseguir de 16, 32 Mucho que mejor Ya que aquí vamos a editar todo el audio Todos los videos Si no queremos que se nos colapse las aplicaciones Que se tarden a hacer mucho El trabajo que le estamos exigiendo Entonces Una buena computadora Paso número 6 Paso número 6 Sería tener un DAO Que es un programa en el cual Está hecho para el audio Para componer Para grabar Para mezclar En este caso yo uso El Cubase El Cubase Elements 9 Ustedes pueden ser usuarios de Mac O de Windows Cualquiera les va a jalar Y también existen muchísimos DAO Investigen cuáles puede servir Cuál es mejor Este En fin Hay muchos Yo tengo el Cubase Es el que estoy usando Y es el único que he usado hasta el momento También me pasaron uno Que es el Mixcraft Pero no le he movido mucho a ese Entonces Cubase Me funciona a mí Paso número 7 Necesitamos un programa de edición de video Que en este caso uso el Vegas Pro El Sony Vegas Pro No es súper súper difícil de usar Realmente Desde que inicié Fue el primer programa que he usado Y hasta la fecha lo sigo usando Porque para mí ya es fácil manipular Manipularlo Moverle Hacer efectos Ya les he Pues yo creo que un nivel medio Sigo aprendiendo todos los días sobre él Pero bueno Ese es el que uso Sony Vegas Pro Paso número 7 Sería conseguir O tener Una buena cámara Si ustedes no tienen una cámara Como de este estilo Reflex Este Pueden usar cualquier celular Este Su celular funciona muy bien Hoy en día tienen muy buenas cámaras Alguna tablet No importa si es de Apple O Android Les va a funcionar Pero si tienen mejor Una cámara independiente Reflex Estaría muy bien Yo empecé con una GoPro Ahorita cuento con estas dos Ya son un poquito viejas Pero siguen Siguen funcionando bastante bien No necesitan lo más Más caro Ahora con el video La cámara con la que estoy grabando este video También la uso Es una Canon Si quieren Si quieren les puedo especificar En otro video Que cámara es Aquí abajo Les voy a dejar En la descripción Todo lo que estoy usando En cuanto a cámaras Equipo Todo lo que hablé Lo voy a poner abajo En la descripción Por último Si quieren que sus drum covers Se vean mejor Compren un equipo de luces Este no es muy caro Es un equipo de dos luces Como pueden ver Y sin duda alguna Me han ayudado mucho A que se vea un poco mejor Que se vea más claro todo Ya que con la luz normal No se verían tan bien Como ahora se ven Y bueno Pues eso ha sido todo Espero les haya ayudado De algo Les haya servido Cualquier duda Escríbanme en la caja De comentarios Suscríbanse Síganme en Instagram Se los voy a agradecer mucho Esto me ayudará A seguir haciendo videos De lo que me pregunten Entonces Pues nada Nos vemos en el siguiente video Paso número 7 Necesitamos nuestro programa De edición De audio Y video Que viene siendo El Vegas Pro El que yo uso No es el más pro Aunque suena estúpido eso Pero